El Balomano Guadalajara sigue trabajando en diversas áreas de cara a su retorno a la Liga Sobal. Por un lado, y de forma menos publicitada, aunque seguramente más importante, la entidad sigue buscando patrocinadores y apoyos que le hagan afrontar con mejores opciones un nuevo asalto a la élite del Balomano Nacional. En una comparecencia a primeros de este mes de mayo, la directiva hablaba de 200.000 euros antes del 14 de junio. Claro que hay opciones de que no podamos salir. Si no tenemos una cantidad exigible por la Sobal el 14 de junio, no saldremos. Y lo hemos comunicado tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades. Yo creo que es muy buena noticia que tengamos este mes y medio para prepararlo, pero si el 14 de junio no tenemos la cantidad suficiente para dar la entrada en a Sobal y comprar los LED, no podemos salir. O sea, no hay duda que no podemos salir. Por otro lado, y en la faceta más deportiva, el Club Carreño trabaja en la confección del plantel de cara al próximo curso. Y en este aspecto, la novedad es la renovación de Miguel Llorens. El pívota alicantino cumplirá así su tercera temporada defendiendo la Elástica Morada, ya que Llorens arribó a la capital en verano 2022, procedente del Barans de la Liga Portuguesa. En esta última campaña en la división de Norplata, el jugador de 30 años ha disputado 24 partidos anotando 4 goles, si bien su principal virtud es la labor defensiva. Llorens cuenta con experiencia en a Sobal tras pasar por Venedorio y Herbo de Garceres. Con esta renovación ya son tres los jugadores confirmados para la siguiente temporada, Llorens, Nico García y Lombardi. En el otro lado y por el momento aparecen como bajas el cancerbero Dani Santamaría y Rolanda Bernatonis.